El hombre cuando es celoso Tiene que reconocer Debe de quedarse solo Y no molestar mujer El hombre cuando es celoso Tiene que reconocer Debe de quedarse solo Y no molestar mujer Te estaba esperando En la bajahista Te estaba esperando En la bajahista Meneando la cola Allí en la curvita Meneando la cola Allí en la curvita ¿Quién me lo decía? La mujer del halo ¿Quién me lo decía? La mujer del halo Quemando las rodas Andiendo por abajo Quemando las rodas Andiendo por abajo Vete media aquí Te voy a dar dos palos Vete media aquí Te voy a dar dos palos Respeta a los hombres Que no son relajos Respeta a los hombres Que no son relajos El hombre es celoso Siempre respetado El hombre es celoso Siempre respetado Aunque ande contento Siempre está callado Aunque ande contento Siempre está callado Para que lo goce Lo dominicano en Nueva York Y aquí también En Santo Domingo ¿Cómo no? Y a mí a Rafaela Que abrió buen celado Y a mí a Rafaela Que abrió buen celado ¿Qué cuentos son estos? Hablando trancao ¿Qué cuentos son estos? Hablando trancao Quédate tranquilo Ese es mi cuñado Quédate tranquilo Ese es mi cuñado No sea tan celoso No sea tan celoso Que no esté engañado No sea tan celoso Que no esté engañado Me voy de tu casa No te quiero ver Me voy de tu casa No te quiero ver Tú estabas trancada Hablando con él Tú estabas trancada Hablando con él Yo sigo celando Y no creo en mujer